Carlitos, pero la historia de amor entre Jody y Carlos Bonavides empezó también accidentada. Porque empezó con un paparazzi en Los Ángeles, California. Que ella puso. Y una negación tuya. Sí. ¿Me lo recuerdas? Pues mira, cuando yo estaba en el alcohol profundamente, fui porque tenía un compadre que era muy rico en Estados Unidos, que tenía una cadena de taquerías muy importante. Y me dijo, te produzco una obra en el Teatro de los Pinos. Y fui y necesitaba yo una actriz, que ahora es mi suegra, que admiro, respeto, quiero profundamente, que se me hace una mujer valiosísima. Y me dijo, mi hija, mi hija. Y Jody estaba con Luis de Alba en Las Vegas trabajando. Entonces vino a regañadientas. Porque dijo, es que yo tengo que quedar bien con mi compadre, porque ella tenía de concesión unos restaurantes de él. Entonces vino a regañadientas. Nos caímos muy gordos. Y a mí me gustó mucho Jody. Entonces me encantó. Y le dije a mi suegra, yo me voy a casar con su hija. Y me dijo, usted no me falta el respeto. Usted está casado. Yo conozco a su esposa. Yo conozco a Esperanza y conozco a Kiko y a Carlos. Porque mi suegra fue esposa de un gran comediante. ¿De quién? De Polín el Monaguillo. Ok. Entonces, pues fue muy difícil porque yo tomaba y se me hacía muy fácil faltarle al respeto a las mujeres, echarle los perros a todo mundo. Cuando tú tomas, tienes también la necesidad sexual, terriblemente se te desarrolla. Crees que eres Superman. Entonces... Pero la realidad es otra. La realidad es totalmente diferente, ¿no? Entonces, este... Nos casamos en Los Ángeles. De repente en un registro civil o como se llame. Pero yo todavía tomaba. Entonces, este... No podía dejar de tomar. Era inútil. Me le perdí una vez a Jody cuatro días. Y entonces Jody... Mi mamá decía, no, es que hay que encontrarlo, hay que buscarlo, hay que darle de tomar. Pobrecita mi mamá. Creía que... Y Jody dijo, en este momento rompo todas las botellas y voy por él y lo traigo de las patas. Y lo voy y se impuso. Y nos pusimos como gallos de pelea. Pero me domó, me calmó, me empezó a... Me vino la convulsión terrible. Ella me acompañó, se me encimó, se me... Me inyectó, me puso alcohol en el ombligo. Me estuvo conmigo cuatro días de cruda terrible. Hasta que me empecé a calmar, el temblor, los vómitos, la ansiedad, el delirio, un trémez encima de mí ella. Y dijo, aquí vas a dejar de tomar, desgraciado. Aquí vas a dejar de tomar y vas a dejar de hacer de sufrir a tu madre y a ti. Y vamos a ser una familia. Ya estaba embarazada. Dice, ¿o quieres que tu hijo y yo pidamos limosna en la calle para que tú sigas tomando? Y dije, no, dejo de tomar. Prefiero dejar de tomar. Qué voluntad, qué entereza, qué fuerza, felicidades. No, pues es que, mira, es dejar de sufrir y volver a... Y vivir, vivir. Yo a mucha gente le digo, tal vez ojalá alguien me esté viendo que esté dándose en la torre porque no hace una otra cosa más que eso. Gastar el dinero. Dar la torre a los demás. A los amigos. Creer en amigos que no son tus amigos. Creer en cosas que no son fantasear, mentir. Terrible. No meterse la cocaína, no inyectarse. Es terrible. ¿Te inyectabas heroína tú? Sí, la heroína es... La primera vez es maravillosa. La satisfacción así es así. El problema es así. Luego el problema es así. La satisfacción es así. Te tienen que dar un sustituto. Me internaron a mí. Pero cuando nació Tadeo, nací yo también. Nací, yo nací cuando nació Tadeo y abandoné todo. Y ahora vivo con mucha tranquilidad, con mucho esfuerzo porque... Pero a ver, hubo dos problemas más. Con esto regreso después de la pausa a conversar. Una, te quitan la visa de Estados Unidos. Dos, el problema de salud de los senos de tu señora esposa. Y eso lo comento, no por faltar respeto, sino porque fue público. Con esto vengo. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.